muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo vamos a hablar de autos que básicamente nunca fallan pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comencemos amigos hay autos usados que tienen una increíble reputación que la gente simplemente los ama porque sienten que está comprando algo que les da la paz y tranquilidad para estos autos los años el uso y el kilometraje no son un tema de importancia puesto que están tan bien diseñados que básicamente no van a tener fallas importantes en su mayoría a pesar de todo lo anterior todo ello implica menos gastos menos problemas y menos estrés a sus dueños y esto los hace verdaderas joyas automotrices por eso yo tu fuente confiable de información automotriz te traigo estos autos que básicamente nunca fallan amigos el primer auto de esta lista es el toyota matrix de segunda generación que va desde el 2008 al 2013 este auto vino con dos motorizaciones una de 2.4 litros y una de 1.8 litros ambos de cuatro cilindros cabe destacar desde el principio que la versión a la que hago referencia que nunca falla es a la que tiene el motor de 1.8 litros ya que en la que tiene 2.4 litros estamos hablando del motor 2 a zfe del que tanto hemos hablado en este canal y que básicamente es un motor que para mí no vale para nada la pena es básicamente un viejo conocido del canal sin embargo mis amigos el que tiene el motor de 1.8 litros resulta ser un verdadero auto de combate que te acompañará por mucho mucho tiempo y muchos kilómetros claro que sí obviamente esto sin presentar fallas importantes si te está gustando este vídeo recuerda dejarme tu like y suscribirte a este canal el vehículo mis amigos número 2 es el toyota camry del año 2013 en este auto toyota puso todo su esfuerzo en resolver problemas de la generación anterior y vaya vaya lo logró bastante bien su motor de 2.5 litros mis amigos y de cuatro cilindros resulta ser un motor bastante aguantador como auto usado te puedo decir que este es uno en el que puedes confiar perfectamente y plenamente tus trayectos diarios además de ellos un auto bien confortable espacioso y bastante seguro es simplemente uno de esos autos que casi nunca dan fallas importantes ojo siempre que le des el buen mantenimiento que requiere y mis amigos el vehículo número 3 de este listado es el honda civic entre 2013 y 2015 el sedán compacto de la marca japonesa que siempre pero siempre va a dar de qué hablar pueden hablar en bien o en mal de él pero la verdad es que nadie está indiferente a los honda civic auto que se suele ver con 100 mil 200 mil o más millas o kilómetros sin ser esto básicamente nada para estos motores en este caso su motor es de 1.5 litros cuatro cilindros que para mí definitivamente este motor fue un acierto para la marca sin duda es un auto bastante simple pero que destaca por la calidad de sus componentes y por su confiabilidad suele ser ese tipo de autos que casi nunca te deja dudas de si va a encender o no va a encender porque en muy pocas ocasiones estos autos suelen fallar adicional a eso el mantenimiento de esos autos suele ser bastante económico por lo que sus dueños suelen conservarlos por mucho mucho tiempo sin tener fallas importantes una preguntita para ti mi estimado o estimada ya dejaste tu like en este vídeo vamos te espero es el botoncito que está ahí debajo con la manita así ya ok continuamos con el vídeo el vehículo número 4 de esta lista es el toyota yaris del 2006 al 2011 es otro de esos autos compactos y económicos que la gente considera indestructibles la verdad las cosas como son que a pesar de los años que tienen la gente no deja de buscarlos por su confiabilidad porque saben que en la mayoría de casos son una apuesta segura sin mencionar la ventaja de lo económico de su operatividad no serán los autos más bonitos ni tampoco los autos más lujosos pero de que se merecen un puesto en esta lista vaya que lo merecen no tengo pruebas pero tampoco dudas este es el tipo de autos que no bajan de precio prácticamente porque la gente siempre está dispuesta a pagar bastante dinero por ellos un detalle que yo personalmente detesto en estos autos es la posición de su panel de instrumentos que está en el centro de la consola les dejo una imagen para que vean pero aún con este detalle que no es de mi gusto para nada aún así no deja de ser un muy buen auto el vehículo número 5 de esta lista mis amigos es el toyota ford runner del cual he hecho varios vídeos al respecto en este canal revisando de diferentes años así que te recomiendo ver esos vídeos este es literalmente un caballo de batalla de esta marca japonesa podrás verlas en muchos casos con detalles en la carrocería detalles en el interior etcétera etcétera sin embargo en cuanto a lo que es su motor y su transmisión difícilmente presente fallas importantes claro ello siempre y cuando puedas costear su operatividad en cuanto a mantenimiento y en cuanto a consumo de combustible si es así es un vehículo recomendadísimo tienes razón lo que dice será también bastante difícil de conseguir puesto que aún pasen los años es un vehículo muy muy costoso que básicamente no suele bajar de precio por su alta demanda así que te dejo una tarjetita por aquí o por aquí de algunos de los revisados que hemos hecho con este tipo de vehículos y bueno el vehículo número 6 y último de este listado mis amigos es el suzuki swift es un pequeño acto del cual no necesito hablar mucho puesto que su buena reputación le precede si deseas un auto compacto económico y bueno encontrarás muy pocos autos que encajen en esta descripción como encaja el suzuki swift como un auto para la ciudad definitivamente tienes que tomarlo en cuenta porque es un auto que prácticamente nunca te va a fallar si quieres una parte 2 de este vídeo déjame saber en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy mis amigos si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención